El libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas Ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante por todas partes Por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores Para reclamarles mis ovejas Y destituirlos de su cargo Los pastores Ya no volverán a apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidaré El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Prepares una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta Del Santo Evangelio según San Mateo Le dijo Jesús A sus discípulos Esta parábola Porque el reino de los cielos Es como un propietario Que salió a primera hora de la mañana A contratar obreros Para su viña Habiendo convenido En un denario por día Los envió a su viña Hacia la tercera hora Salió y vio a otros Que estaban en la plaza Sin hacer nada Les dijo Id también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir a la hora sexta Y a la nona E hizo lo mismo Salió a la undécima hora Y encontró a otros Que estaban ahí Les dijo Esta es ahí todo el día Sin hacer nada Porque nadie nos ha contratado Respondieron Díseles él Id también vosotros a mi viña Al atardecer El dueño de la viña Dice a su administrador Llama a los obreros Y págales el jornal Empezando por los últimos Y al final los primeros Vinieron pues Los de la hora undécima Y cobraron un denario Cada uno Así que al venir los primeros Pensaron que recibirían más Pero también cobraron Un denario cada uno Y al cobrarlo Murmuraban contra el propietario Estos últimos No han trabajado Más que una hora Dijeron Y les ha pagado Como a nosotros Que hemos aguantado El peso del día Y también el calor Pero él contestó a uno Amigo No te hago ninguna injusticia ¿No te ajustaste conmigo En un denario? Toma tu paga y vete Quiero dar al que contraté Al último Lo mismo que te di a ti ¿Es que no puedo hacer Lo que yo quiera Con mi dinero? ¿O eres envidioso Porque soy generoso? Así Los últimos serán los primeros Y los primeros Serán los últimos Lo anónimo Lo anónimo Lo anónimo Gracias por ver el video.